Ahora sí estamos grabando. Bueno, esa era la primera slide, que ahí estaba la tarea. Vamos, la anotación O grande, vamos a estudiar un poquito. Bien, la anotación que usamos, por supuesto, para denotar la bondad de un algoritmo en el modelo RAM es la anotación O. ¿Ya? Hay mucho, le anticipo, sí, porque algunos se pueden decepcionar un poquito, hay muchos científicos que no usan la anotación O, pero la mayoría, por supuesto, la usan y tenemos que usarla, tenemos que dominarla. Aunque ustedes, si el día de mañana sacan una publicación y quieren hacerlo en términos más concretos y no utilizan la anotación O, tienen que manejarse con la anotación O, porque la mayoría de los papers están en él. ¿Por qué no la usan? ¿Por qué? Porque pasan cosas como las que vimos en las clases anteriores, que los algoritmos con su mejor personal sintótico, inclusive de costo óptimo, porque son igual a la cota inferior del problema, no son los mejores en la práctica. O alguien dice, estoy entregando mi algoritmo de orden lineal, ¿ya? Dice C por N, ese es el orden de mi algoritmo, C por N, constante por N, constante positiva. Pero esa constante en la práctica puede ser muy grande, muy, muy grande. Entonces, no tiene sentido hablar del orden lineal, porque si esa constante, por ejemplo, imagínense que fuera 500 veces N, o 1000 veces N, yo dudo que podríamos decir que la práctica es sublinial. De hecho, eso va a ser peor que algo cuadrático, y que algo cúbico, cuando las constantes del cuadrático y cúbico son pequeñas, ¿ya? Entonces, por eso, muchos no usan la notación O, o no les gusta, ¿ya? Pero lo tenemos que aprender. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que una función F de N es O grande de G de N, y se lee F de N es orden de G de N, si y solo si existe una constante positiva, lo que yo le hablo, la constante positiva, ¿ya? y un número natural, cuando estamos diciendo que el número no puede ser cero, los naturales comienzan desde el 1, por si acaso, lo vamos a asumir así. Existe una constante positiva y un número natural, tal que, a partir de este número natural, la función es mayor o igual que cero, y es menor o igual que c por G de N, como yo le decía, para todo N mayor o igual que este número natural. Es decir, va a llegar un número natural, ¿cierto? Que a partir de ese número natural, el comportamiento va a ser más ordenado de la función, a tal punto que siempre va a ser menor o igual que un factor de otra función. Por eso digo que la otra función me acota superiormente, ¿ya? En este caso lo pueden ver acá. Aquí está el número natural. Acá a la izquierda pueden pasar muchas cosas, y no interesa mucho. Pero a partir de este número, yo estoy diciendo que hay un factor de la función, al multiplicarla por c, un número positivo, mayor que cero, ¿cierto? Entonces me acota superiormente a F de N. F de N, inclusive, aquí no está tan ajustado, pero podría acercarse y tocar, inclusive, a c por G de N. Y están las dos juntas, ¿ya? Eso es orden, ¿ya? En otras palabras, esto quiere decir simplemente que algún múltiplo constante de G de N es una cota superior para F de N. Y si hablamos de cota superior, estamos hablando de términos asintóticos, estamos hablando cuando N es lo suficientemente grande, ¿ya? Y por eso acá tiene que haber un número natural a partir de cual comienza a suceder, ¿ya? Eso es para que... Algunos, en algunos libros pueden encontrarlo como F de N pertenece al orden de G de N, ¿ya? En realidad, lo correcto es pertenece. Pero se usa esta notación porque se entiende. Si yo digo F de N es... Se le pone igual. Y es igual, se interpreta como es. Es del orden de G de N, ¿ya? Pero este orden de G de N es un conjunto de funciones, una familia de funciones, ¿ya? Son todas las funciones G de N que están por arriba de F de N, ¿ya? Entonces hay una de esas que se le pone igual solamente por notación, ¿ya? Por abuso de notación. Y así lo vamos a nosotros, ya que comúnmente se entiende. Ok. Ahora, por el lado de abajo, estamos hablando de Omega. Omega grande, ¿ya? Omega... Este es el símbolo para Omega en el falto griego. Y es muy parecido, ¿ya? Vamos a decir que F de N es Omega grande de G de N. Y se lee F de N es Omega de G de N. Omega grande, en realidad, de G de N. Sí y sólo sí, nuevamente, existe una constante positiva y un número natural lo suficientemente grande tal que F de N es mayor o igual a cero y también mayor o igual, ¿ya? Que C por G de N. Ahora, a partir de un N mayor o igual a N sub cero. Ahora, F de N está acotada inferiormente por abajo. En el caso acá, está acotada superiormente por un múltiplo de G de N. Ahora, inferiormente por un múltiplo de G de N, ¿ya? Y decimos que F de N es inferiormente acotada por G de N. Es el mismo caso, ¿ya? Esto se parece mucho a la definición de límite que ustedes vieron ahí en los ramos de cálculo. ¿Ya? Donde hay que encontrar un épsilon. Acá tiene que encontrar un natural. Y tiene que encontrar una constante positiva. Y demostrar eso. Vamos a ver algunos ejercicios. Ok. Ahora, tita. En la notación tita, quiere decir que la función G de N nos sirve tanto como una cuota superior como una cuota inferior para la función F de N. Ya, eso lo creemos así. Decimos que F de N es tita de G de N y se le ve F de N es tita de G de N. Si eso lo sí, ahora existen dos constantes. Un C1 y S2 positivos. Y un número natural lo suficientemente grande. Tal que la función F de N es mayor o igual que C1 por G de N, que es positivo o cero. Y menor o igual que C2 por G de N. ¿Ya? O sea, está acotada superiormente por G de N con la constante C2. Está acotada inferiormente por la misma función G de N con la constante C1. ¿Ya? Entonces, esto que se ve aquí, esta curva que se ve aquí, se vería como repetir acá arriba, más o menos muy parecido, porque es como un múltiplo de la función hacia arriba. Entonces, y aquí en medio está nuestra función. ¿Ya? decimos así, por G de N. Es decir, yo le pongo estas cosas para ver si se entiende mejor, si ustedes lo pueden así entender mejor. la notación Tita de G de N es equivalente a decir, no se puede en menos que Omega de G de N, pero sí es posible en orden de G de N. ¿Ya? Lo pueden ver desde otro punto de vista, que les puede ayudar mucho más. ¿Ya? O sea, también, esto, hay una equivalencia, que es muy importante saberla. Decimos que F de N es Tita de G de N, sí, solo sí se cumplen estas dos cosas. Que F de N es orden de G de N, lo que estamos haciendo acá, F de N es orden de G de N, y que F de N es Omega de G de N. Es decir, F de N es Omega de G de N. ¿Ya? El equivalente es lo mismo. O sea, si quieren demostrar que una función es Tita de G de N, podrían inmediatamente encontrar las dos constantes, ¿Cierto? Y el número natural y demostrar esta desigualdad, o demuestrar por separado que F de N es orden de G de N, y que F de N es Omega de G de N. ¿Ya? Cualquiera de las dos cosas como equivalencia, que saben que es lógica y da lo mismo, por la que quieran demostrar. ¿Ya? Ahora que, claro. ¿Dudas con esta anotación? Con estas que está acá, antes de entrar a los ejemplos. ¿Alguna duda? Yo espero que, aunque no pregunte si hay dudas, que me vayan diciendo. ¿Profe? Dígame. ¿Y cuándo se considera N0 suficientemente grande? ¿Cuándo se considera? ¿Se encuentra? ¿Se determina? Hay que determinarlos precisamente, de forma exacta. ¿Encontrar uno? ¿Ya? Usted tiene que encontrar un número natural, a partir del cual comienza a suceder esto que está acá. Si usted me encuentra un número natural, aunque no sea muy grande, pero a partir de ese número, ya está bien. ¿Ya? Yo le pongo siempre suficientemente grande, como diciendo, ya, bien a la derecha, estoy seguro que va a pasar así, pero ustedes pueden encontrar un número, tal vez, más pequeñito, para decir, mire, inclusive, esto se comporta de esta forma, a partir de un número pequeño. Y, se suele hacer, así, inclusive. Lo vamos a ver en los ejemplos, va a quedar más claro. Vale. Ok. Ejemplo. Demostrar que f de n, que es igual a 1 más 2 más 3 más n, es tita de n cuadrado. ¿Ya? Recuerden que, si es tita de n cuadrado, yo les estoy pidiendo que demuestren que la función n cuadrado es una cota superior para esta suma, y también es una cota inferior para esta suma. Por tanto, debiésemos demostrarlo, o de esta forma, o de esta forma. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Vamos a demostrar primero, vamos a mostrar que f de n está acotada superiormente por n cuadrado, y también fn está acotada inferiormente por n cuadrado. Entonces, con eso se demuestra que es tita. ¿Ya? Porque es equivalente. Vamos con la primera parte. Esta sumatoria, ustedes la conocen, ¿cierto? La sumatoria de los n, el primero número natural, ¿cierto? Bueno, olvídense eso. Lo podemos escribir así. Yo sé que 1 es menor o igual que n, 2 es menor o igual que n, 3 es menor o igual que n, y n es menor o igual que n. Por tanto, esta sumatoria, 1 más 2 más 3 más n, es menor o igual que n veces n. ¿De acuerdo? N es menor o igual que n cuadrado, ¿cierto? Una desigualdad que sí o sí tiene que cumplirse. Entonces, si estoy diciendo esto, yo puedo asegurar lo siguiente, que esta sumatoria es menor o igual que n cuadrado. ¿Ya? Y esto es válido para cualquier n. Y si yo tomo la constante c igual 2, por ejemplo, yo puedo asegurarles que, si yo somo 1 más 2 más 3 hasta n, esto, eso siempre va a ser igual, menor o igual que 2n cuadrado. ¿Ya? Basta tomar el, acá como preguntaba un alumno, ¿hasta dónde tiene que ser n lo suficientemente grande? Acá basta con el 1. Porque yo sé que para cualquier valor de n, esta sumatoria va a ser siempre menor o igual que 2 veces n cuadrado. Por ejemplo, si n vale 1, 2n cuadrado es 2, ¿cierto? Y la sumatoria de 1 hasta 1 es 1. 1 es menor o igual que 2. ¿Ya? Si n vale 2, ¿cierto? Tengo 1 más 2 que es 3, por la izquierda. Y acá tengo 2 por 2 al cuadrado que es 4, es 6. Entonces 3 es menor o igual que 6. Se va a cumplir siempre. ¿Ya? Entonces, noten que yo encontré la constante y encontré el número natural. ¿Ya? Por tanto, yo puedo afirmar que es del orden n cuadrado. Vamos por la otra parte, la cuota inferior. Nuevamente, yo tengo la sumatoria, ¿ya? Desde 1 hasta n, y lo que yo voy a hacer es escribir esta sumatoria de otra forma. Vamos a llegar hasta la mitad, 1, perdón, 1 más 2 más 3 más techo de n medio menos 1 hasta techo de n medio. No sé si en esparo o en paro, por eso lo estoy poniendo como techo de n medio. ¿Ya? Entonces esta es la primera mitad. más techo de n medio más 1, más techo de n medio más 2, hasta llegar hasta n. ¿Ya? Es lo mismo, ¿cierto? Ahí no ha cambiado nada. Esta suma que está aquí es exactamente igual a la suma que está acá. No hay nada que haya cambiado. ¿Ya? Entonces fíjense que esta suma que está acá a la derecha, yo inmediatamente puedo decir lo siguiente. Que esta suma que está a la derecha es mayor o igual que los términos que están a partir desde aquí, desde n medios, hacia adelante. Es como si a todo esto que está aquí, yo lo escribo, pero sí la primera mitad. Eso de ahí yo se lo quito. Por tanto, yo sé que todo esto es mayor que todo eso. ¿Ya? Por eso lo puedo escribir así. n medio más 1, mayor que n medio más 2, hasta n. Es decir, la mitad derecha los términos. ¿Ya? Y entonces, y entonces, la mitad derecha se puede escribir como, además, n medio más 1, n medio más 2, hasta n, es mayor o igual que n medios por el techo de n medios. ¿Ya? Porque cada uno de estos términos que está aquí es mayor o igual que n medios, es mayor o igual que n medios. Este es mayor o igual que n medios, ese también es mayor o igual que n medios, y así y todo. n es mayor o igual que n medios, por tanto, lo puedo escribir así. Y como esta es función techo, yo ahora le quito el techo y digo que esto que está acá es mayor o igual que n, n cuadrados cuartos. ¿De acuerdo con esto? ¿Estamos todos de acuerdo con este análisis? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? ¿O alguien que se haya perdido? ¿Bien? Yo me perdí. ¿No tiene micrófono, Gerson? ¿En qué parte? Cuando hizo lo de n medios, menos uno en adelante, y tampoco entiendo ese paréntesis. Ya, de nuevo, me voy a explicar esta parte. Acá, bueno, lamentablemente estamos en un contexto online, así que yo por eso traté de hacer la diapositiva lo más paso a paso posible, porque esto en un entorno presencial es mucho más fácil con la pizarra y el plumón. Pero bueno, noten que esta sumatoria, 1 más 2 más 3 hasta n, se puede escribir de esta forma. ¿Ya? Yo lo puedo escribir como 1 más 2 más 3, por ahí va a estar, por aquí entre medio va a estar el n medio menos 1, y le pongo techo porque yo no sé si es positivo, si es par, impar, no sé, pero va a estar el n medio menos 1, va a estar el n medios, va a estar el n medio más 1, el n medio más 2, ¿ya? aquí está justo la mitad, hasta llegar a n, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces tenemos que entender esto en primer lugar, que esto es lo mismo que está acá, izquierda y derecha, hay una igualdad, no se ha perdido ningún número, se ha escrito de otra forma. Ahora, esto que está aquí, ¿qué pasa si yo no escribo ni el 1, ni el 2, ni hasta acá, hasta n medio menos 1? Esto que está acá, yo no lo considero, por tanto, todo esto que está aquí es más grande que esto que está acá. yo puedo decir eso, yo puedo decir inmediatamente que esto que está aquí, completo, perdón, esto completo es más grande que la mitad derecha, porque acá yo tengo solamente la mitad derecha, ¿ya? Véanlo así, esta es la mitad izquierda, perdón, hasta ahí, y esta es la mitad derecha que incluye el n medio, por tanto, la suma completa es más grande que solo la mitad derecha, ¿ya? Es más grande que la mitad derecha, ¿cierto? También es más grande que la mitad izquierda, y es igual que la suma de ambas, ¿cierto? Hay que considerarlo todo, ¿ya? ¿Se entiende ahí, Gerson, esa parte? Sí, ahí lo entiendo. Ya, ahora, esta mitad derecha, noten, olvídense de lo anterior, el paso de aquí a aquí y ahora, yo la puedo escribir así, como n medio por techo de n medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que n medio más uno es mayor que techo de n medios, techo de n medio más uno es mayor que techo de n medios, el término que viene acá también es mayor que techo de n medios, de hecho, es mayor por dos, el que viene acá va a ser mayor por tres, mayor que techo de n medios, y el último va a ser mayor que techo de n medios también, por n medios. Por tanto, como cada uno de estos es mayor que techo de n medios, yo, yo esto, este más uno, este más dos, el más tres, que viene después, más cuatro, yo me puedo olvidar de ello, y decir que la sumatoria de los n medios, que es n medio por techo de n medios, esto que está acá es mayor que n medio por techo de n medios. ¿Ya? Mire, después cuando estén repasando esto con calma, usted se pone un ejemplo, lo hacen con n hasta siete y lo hacen con n hasta ocho, esto mismo que está acá, y van a quedar más clarito con esto. Siempre ayuda mucho la primera vez estar haciéndose ejemplos con n pequeños, o con n tres y cuatro, más pequeños. Pero se entiende que cada uno de estos es mayor que n medios, ¿cierto? Eso es mayor que n medios, esto también, y n también. Por tanto, se puede escribir como n medios por techo n medios. Y ahora, como me molesta el techo, yo sé que n medios por el techo de n medios tiene que ser mayor o igual que a n n cuadrado cuarto. Yo le saco el techo. Porque el techo es lo redondea hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si yo a este término le saco el techo, lo multiplico, tiene que ser mayor que n cuadrado cuarto. ¿Ya? Tiene que ser mayor. Mayor o igual. ¿Ya? Entonces, fíjense que hemos llegado a esto. Que la función, esta sumatoria, también es mayor o igual que un cuarto de n cuadrado cuarto. ¿Ya? Por tanto, estamos diciendo lo siguiente, que f de n es mayor o igual que c por n cuadrado, con c igual un cuarto. ¿Ya? Que es mayor que cero. Y nuevamente, para n a partir de 1 se cumple esto. por tanto, por tanto, yo digo que f de n es omega grande de n cuadrado. Noten que aquí dije que f de n es orden de n cuadrado y ahora f de n es omega grande de n cuadrado. por tanto, por i, por doble i queda demostrado que f de n, que es esta sumatoria, es tita de n cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer ejemplo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿O alguien se perdió en alguna parte nuevamente y necesita que vuelva a explicar? Chicos, ¿está claro? Bien, supongo que sí entonces. Ya. Mire, otro ejemplo. Vamos a mostrar que f de n que vale n cubo, ¿cierto? Más 20 n más 1 es orden de n cubo. ¿Ya? Por supuesto, al verlo inmediatamente tiene que ser, vemos que es orden de n cubo. Pero queremos demostrarlo, usar la definición. ¿Ya? Entonces, esto es como los límites. Cuando ustedes aprendieron a encontrar límites, de primera lo hacían por definición. Ya, acá también. ¿Ya? Entonces, para demostrar que f de n es orden de n cubo, tiene que existir un c positivo, constante, y un número natural, tal que se cumpla esto. Que f de n tiene que ser menor o igual que c por n cubo. ¿Ya? Para cualquier número mayor o igual a este natural que acabamos de encontrar. ¿Cierto? Por tanto, si existe un c y un n cero, tal que f de n, que es esto que está acá, es menor o igual que c por n cubo, entonces tiene que cumplirse lo siguiente. ¿Ya? Debiese, al dividir por n cubo, debiese pasar esto. Noten, si dividimos por n cubo acá, esto queda 1, y aquí queda 20 partido por n cuadrado, y aquí queda 1 partido por n cubo, que es lo que está aquí. Debiese ser menor o igual que c. ¿Cierto? Y ahora ya sale mucho más fácil porque no tenemos que preguntar ¿qué contante c puede ser mayor o igual que esto que está aquí? Noten que estas son fracciones, ¿cierto? ¿Ya? Son fracciones y están divididas por números naturales al cubo. Basta, por ejemplo, que yo tome n cero igual 1 y c igual 22 para que se cumpla esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si n vale 1? n cubo es 1, 1 partido por n cubo, esto me da 1, y 20 partido por n cubo, me darme 20. 20 más 1 más 1 me da 22, menor o igual que 2. Por tanto, basta tomar el 1. Porque noten que cuando n es mayor que 1, estos dos números que están acá se hacen aún más chicos. Estos tienden a cero, ¿cierto? El límite de esos dos números de esta fracción y esta fracción tiende a cero. ¿Ya? Por tanto, basta simplemente tomar c igual 22. Y si era a partir de 1, esto se cumple. Y por tanto, f de n es orden n cubo. Con un análisis así, basta y sobra. ¿Dudas? ¿No? Sí. Pregúntenme, chicos, si tienen dudas. Bien. Están entendiendo todo entonces. Profe. Dígame. Por ejemplo, en la lectura había como una... Nombraba el concepto de que estaba más ajustado a la función. Por ejemplo, acá, este valor c igual 22 es como el que más se ajusta, creo yo. Claro. Es uno de los valores más ajustados. Pero uno podría arbitrariamente, bueno, no tan arbitrariamente, decir que, por ejemplo, es 40, pero se ajustaría menos. Sí, pues. Por supuesto. Porque, en realidad, el c no importa. Cuando habla de ajuste, habla de la función, más que a la contante. Queremos una función que se ajuste, deja fuera la contante. ¿Me entiendes? Por ejemplo, acá, yo puedo decir que F de N es orden de N a la 100. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Está acotado superiormente por N a la 100? Sí. Sí, es verdadero, pero no es muy ajustado. ¿Me entiendes? Claro. Es como está... Por N factorial. Bueno, factorial le gana todo, obvio. también es una cota superior, pero no es la más ajustada. A eso se refería. ¿Me entiendes? Entonces, aquí, aquí, N cubo, por supuesto, que es la más ajustada que es. ¿Ya? Eso. Bien. Demostramos, por ejemplo, que N cubo, esta misma función, no es de orden N cuadrado. ¿Ya? No es. Obviamente, a simple vista, no puede estar acotada por N cuadrado, ¿cierto? Porque es función cúbica. ¿Cómo lo demostramos? ¿Ya? Entonces, supongan que, vamos a hacerlo por el absurdo, lo que se suele hacer siempre en matemática en estos casos. ¿Ya? Supongan que F de N igual N cuadrado, es orden de N cuadrado. Si es orden de N cuadrado, entonces, tiene que existir un C contante positivo y un número natural, ¿cierto? tal que F de N sea menor o igual que C N cuadrado para todo N mayor o igual que C natural. ¿Ya? Entonces, si fuese así, esta suma tiene que ser menor o igual que C por N cuadrado, porque estoy diciendo que N cuadrado va a ser una cota superior y C es la contante. ¿Ya? Si dividimos ahora por N cuadrado, entonces me queda N más 20 sobre N más 1 partido por sobre N cuadrado es menor o igual que C. Ahora, noten que cuando hay desigualdades y nosotros dividimos por una variable, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que estamos dividiendo por algo positivo para que el signo no cambie, ¿ya? Eso no se lo van a cambiar. Pero, es eso. Acá podemos hacer esto podemos simplemente decir ah, este N cuadrado pasa acá dividiendo como decimos, le enseñamos a los niños. En realidad, no es que pase ahí dividiendo. Está dividiendo todo esto por N cuadrado y el signo desigualdad no cambia porque N cuadrado es positivo. ¿Ya? Pero queda esto. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ¿alguien me podría apreciar un poquito? Profe. Analice esto. Dígame. Entonces, siempre se debe asumir que N es mayor a 0. N es mayor que 0. Claro. De hecho, acá se habla de los naturales. Ahí. ¿Ya? Son los naturales que comienzan desde el 1, así que siempre son mayores que 0. ¿Ya? Y la constante, lo importante, la constante tiene que ser positiva. ¿Ya? La constante tiene que ser positiva. ¿Ya? Ahora miren, piensen en esto que está acá. Hemos llegado a esto. Si yo acepto, suponga que yo acepto que N cubo más 20N más 1 si está acotada superiormente por N cuadrado, tiene que cumplirse esto. ¿Qué constante es mayor o igual que esta suma? ¿Alguien me podría decir una? ¿Hay una constante que sea mayor o igual que esa suma? N más 20 sobre N más 1 sobre N cuadrado. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está diciendo, de hecho, no hay ninguna constante que sea mayor que N. Porque usted, es como cuando está el Kiko y el Chao, usted el número que digan siempre oye el Kiko dice uno más grande. Entonces, nunca hubiera una constante que sea más grande que todos los números naturales. ¿Ya? Dice, esto contradice la existencia de una constante ya que siempre, siempre, C debe ser mayor o igual que N. Eso es imposible. Ya es una contradicción. ¿Ya? Entonces, asumiendo que esto era la cuota superior de esto que está aquí, llegamos a una contradicción. Lo que esto demuestra que no es N cuadrado. Recuerden el proceso de por el absurdo. Si yo asumo que esto es válido y desde ahí hacia abajo no cometo horrores porque verdadero implica falso. ¿Es verdadero o es falso? Alguien que me diga verdadero implica falso. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, ¿cierto? Si yo voy de verdad en verdad nunca me voy a encontrar con una mentira. Pueden decirlo así. Alguien que siempre dice la verdad nunca va a mentir. Eso es lo que está diciendo. Verdadero implica falso o es falso. ¿Ya? Entonces si yo a partir de aquí tomé una suposición que yo no sé si es verdad pero a partir de aquí siempre he dicho la verdad y me encontré con algo que yo sé que es mentira. La única la única opción que que haya mentira es lo que de dónde partir. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Es lógica. ¿Ya? Así que eso. Bueno, entonces es posible que perdón Fdn sea orden de n cuadras. ¿Ya? Vamos a ir viendo ejemplos para que ustedes se hagan familiarizando y por fuera esta diapositiva en la semana ustedes la repasen y cuando puedan y lo van haciendo ustedes con sus propias manitos. ¿Ya? Vamos con la 4. Vamos a demostrar que esta suma que está aquí Fdn n cubo más 20n más 1 si es omega grande de n cuadrado. Bueno, no estoy hablando de omega grande porque vamos a ver después lo que es omega chiquitito. ¿Ya? Omega grande. Bueno, entonces para mostrar que n cuadrado es una cuota inferior de esta función que está acá tiene que existir lo siguiente. Debe existir una contante positiva y un número natural, ¿cierto? Tal que para todo n mayor que ese número natural por eso digo n es lo suficientemente grande. ¿Ya? se cumple que Fdn sea mayor o igual que c por n cuadrado. ¿Quiere que no la hora que no pasa bien? Ya son las dos y me llegué a casa. ¿Se acuerdan? Se fue rápido la hora. Bueno, vamos a llegar hasta una parte nomás ahí. Y voy a subir eso. Ah, sí. Bueno, entonces si se cumple eso entonces, ¿cierto? si existe un c y un n tal que se cumple esto entonces nuevamente dividiendo por n cuadrado ¿ya? ¿Qué me da? Tengo que n más 20 sobre n más 1 partido por n cuadrado tiene que ser mayor o igual que c. ¿Ya? Y aquí pasa lo siguiente. Así basta tomar n0 igual 22 nuevamente y c igual 22 por ejemplo tal que se demuestra esto que está acá. Y en realidad podríamos tomar cualquier n y c que son mayor o igual que 1 ¿ya? Porque siempre se va a cumplir. Porque noten que este número de acá siempre se va achicando. Son positivos pero siempre se van achicando. ¿Ya? Entonces basta con eso. Por ejemplo a ver si n vale 1 esto me queda 1 más 20 sobre 1 esto me queda 22 ¿ya? Mayor o igual que que 1 ¿ya? Se cumple. 22 mayor o igual que 1 ¿ya? Si tomo c igual 22 22 mayor o igual que 22 también. ¿Ya? Entonces sirve cualquiera. Entonces esta salió aún más fácil y se muestra fácilmente que es omega grande de n cuadrado. ¿Ya? Veamos otro ejemplo más porque después viene o chiquita y ahí va a mojar la clase hasta ahí. Veamos este último ejemplo para subirle esto que está aquí. Miren determine tres funciones de n que asintóticamente sean cuotas superiores de 3 n cuadrado más 17 n más 1 ¿ya? Tres funciones de n por ejemplo yo puse acá en este ejercicio miren no se nos está pidiendo utilizar una familia de funciones de la anotación no se piden tres cuotas superiores explícitas para f de n por ejemplo 4 n cuadrado ¿ya? Yo sé que es una cuota superior ¿ya? 3 n factorial también es cuota superior 1000 n cuadrado y en realidad cualquier cosa más grande que este término dominante pero explícito ¿cierto? con las contantes y con todos involucrados tiene que ser mayor que esta función ¿ya? y aquí estoy dando la aplicación 4 n cuadrado porque para todo n mayor que 18 se cumple que f de n menor o igual que 4 n cuadrado ¿ya? y ustedes ponen ahí a partir de que n se cumple que siempre la función es menor o igual a la función que me están dando ahora en el que poner a eso ¿ya? bien como viene ahora después la notación no pequeña nos dio la clase hasta aquí nomás vamos a dejar hasta acá y vamos a tratar de empezar a la hora el próximo lunes para ir un poquito más rápido ¿ya? con lo que viene pero voy a subir esto que hemos visto para que ustedes lo tengan y lo revisen ¿ya? ¿alguna duda chicos con lo que hemos visto hasta ahora? ¿no? sí ah y mira aquí José Vázquez está diciendo que dejó el canal en gato general de su lado ¿ya? ahí está el canal que creó José para para que ustedes se puedan comunicar con él y tener y tener toda la información que necesitan para la auxiliar bueno chicos los dejo entonces voy a hacer este material ¿me voy a hablar ¿alguien? ¿perdón? sí profe sí apuntando a la prueba debería haber algún ejercicio similar a esto ¿cierto? claro por supuesto y mucho más complicados también y mucho más fáciles también ah ok ya profe sí el n por ejemplo en la tercera dice que n tiene que ser mayor o igual a 1 si ponemos un 2 y no es el menor posible igual estaría bueno o no? es que dice que para todo número natural esto se cumple sí si pone un 2 también porque tiene 2 al cubo que es 2 por 2 4 4 por 2 tiene 8 8000 es mayor igual que esto que está acá cuando le pone un 2 entonces también se cumple con 3 también con 4 también o sea quedaría igual el número que uno pondría después de para todo n es mayor o igual a mientras sea mayor lo siguiente ¿cierto? claro lo que hay que asegurar es que esto esto es lo que tiene que fijarse que f de n sea menor igual que esto que está aquí si es verdad dime a partir de que n eso se cumple en realidad para todo n se cumple yo le digo para todo no es mayor igual que uno es decir para todo lo natural esto se cumple siempre mil veces en el cubo va a ser mayor igual que esta suma que está acá ¿ya? ya eso es lo importante bueno chicos les dejo cuídense que tengan un buen fin de semana descansen y estudien si pueden por favor igualmente que estén buenas noches que estén chao 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 Gracias por ver el video